Decenas de manifestantes se reunieron en varios puntos desde las seis horas para dirigirse al centro de la ciudad, los cuales buscaban entregar un pliego de peticiones en los cuales se pronunciaron sobre temas relacionados con la electricidad, así también con su insatisfacción por gestiones gubernamentales. El motivo es por la nacionalización de la energía eléctrica, que se nacionalice como era antes, antes era de la nación, para que no haya más pago para la gente pobre, pues la gente campesina. Nosotros solo andamos luchando para que baje el precio de la luz, porque nos están cobrando muy caro. Y la luz nos sale muy caro, toda cosa está caro. Las columnas salieron de El Trébol, Periférico Roosevelt, Ruta al Atlántico y Obelisco. Las filas de vehículos se intensificaron en varias zonas de la metrópoli. Pilotos de automóviles livianos, usuarios del transporte urbano y buses escolares se vieron severamente afectados para poder llegar a su destino. Ante la manifestación, el vocero presidencial indica que ellos están anuentes al diálogo con los involucrados en la marcha. A la vez hizo un llamado a que cuando se realice una protesta, se respeten los procesos correspondientes. El derecho de manifestación es un derecho que está respaldado en nuestra Constitución. El derecho de manifestarse públicamente es un derecho inherente de los ciudadanos, así sea uno, diez, quince mil ciudadanos los que deseen manifestarse. Lo que se le solicita a las personas que se manifiesten es que respeten el derecho de otros ciudadanos, como por ejemplo el derecho de locomoción. En ese sentido, tenemos información que, por ejemplo, la manifestación realizada el día de hoy de Codeca interrumpió las vías del Transmetro, de alguna forma interfiriendo en la locomoción de otros ciudadanos. Ese es el tipo de solicitudes que nosotros hacemos, que sean pacíficas, que sean solicitadas con todos los pases de ley, ¿verdad?, en el Ministerio de Gobernación y en Gobernación Departamental para que se puedan manifestar de la mejor forma. Precisamente el señor vicepresidente tuvo un acercamiento con los organizadores, con los dirigentes de esta manifestación y les dijo que las puertas de presidencia y vicepresidencia estaban abiertas para el diálogo, que si necesitaban alguna reunión, con mucho gusto los podía atender. Sin embargo, los dirigentes de Codeca indicaron que el día de hoy no iban a solicitar ninguna reunión, que se iban a manejar únicamente con la manifestación y que posteriormente posiblemente solicitaban algún acercamiento.